Yo no ocupo tomarme unos tragos Pa' sentirme más hombre que todos Ni tampoco nos pases de blanca Sin embargo aquí tienen mi apoyo No me asusta lo que hace la gente Cada quien que resuelva su rollo No me gusta meterme con nadie Y me alejo de quien me provoca Como quiera me meten en chismes Donde quiera ando de boca en boca No les gusta mirar como vivo Soy sencillo y a este sol les choca No hago nada pa' no molestarlo Pero siempre se meten conmigo Traigo carro y dinero en la bolsa Me critican que soy presumido No soportan mirarme tranquilo En los ojos les quema mi brillo No me humillo al que está por el piso Al contrario valoro su vida Si me ocupa yo le doy la mano Con un techo comido hay bebeda Con mi abrigo lo cubro del frío Son valores que no se me olvidan Desde niño escogí mi camino El que tiene una sola salida Le doy duro cuando se requiere Para hacer alguien bien en la vida No me gusta subir a las nubes Porque fuerte estará la caída No presumo de que soy un arco Ni tampoco que estoy muy pesado Como muchos lo andan presumiendo Porque traen un billete doblado Yo solito me empujo en la vida Lo que tengo nunca lo he robado Yo solito me empujo en la vida